¿Qué características tiene un alimento que te ayuda a perder grasa? Pues fundamentalmente tres. Es un alimento saciante y esto está acondicionado por su contenido en proteína, por su densidad nutricional y por su contenido en fibra. Segundo, es un alimento con una densidad energética media o baja, es decir, no aporta muchas calorías, pero sí puede aportar muchos nutrientes. Y tercero, no genera grandes picos de glucemia e insulinemia, es decir, no sube mucho ni el azúcar ni la insulina en tu sangre. Entonces, Borja, ¿existen alimentos que por sí solos, de forma directa, te impiden o te facilitan el ganar grasa? Pues no, ningún alimento por sí solo hace que pierdas o ganes grasa, pero sí te pueden facilitar el déficit calórico. De igual forma, ningún alimento de forma aislada te va a hacer ganar grasa. Es tu patrón dietético global, general, el que hará que ganes o pierdas grasa. Dicho esto, hay que matizar, porque la elección de alimentos es clave. ¿Por qué digo esto? Hay alimentos que por sus características particulares pueden facilitar que ganes grasa, especialmente en un contexto de insuficiente actividad física como en el que se encuentra la mayoría de la población actualmente. Y por lo tanto, cuando coloquialmente hablamos de alimentos perfectos para perder grasa o alimentos que te impiden ganar grasa, pues estamos haciendo ilusión a alimentos que, de incluirlos frecuentemente, te facilitan o te dificultan la pérdida de grasa. Veamos por lo tanto ahora 5 alimentos que dificultan a la mayoría la pérdida de grasa. Primero, pan blanco. El pan blanco aporta unas 250 calorías por cada 100 gramos. Estos son 1.750 calorías en una semana si comemos unos 100 gramos de pan blanco todos los días. Y esto puede parecerte que no es demasiado. Al fin y al cabo, menos de 2.000 calorías a la semana, bueno. Pero no debemos dejar pasar que cuando comemos pan, nuestra ingesta de otros alimentos es también superior. Especialmente cuando utilizamos el pan en las comidas principales para acompañar el plato principal. Ya sea carne, pescado, cualquier plato que tenga salsa, si mojemos pan en la salsa. Por otra parte, el ingrediente principal del pan blanco son las harinas refinadas, cuyo consumo se ha relacionado con más acúmulo de grasa visceral directamente. Recuerda que la grasa visceral es probablemente la grasa que menos nos gusta a los sanitarios. ¿Por qué? Porque es la que más se relaciona con problemas cardiovasculares. Y por último, al no contener fibra, el pan blanco es un alimento muy poco saciante, por lo que tendremos más hambre a lo largo del día, que se traducirá en más calorías ingeridas de otros alimentos. La evidencia científica apoya un hecho que parece evidente. Comer menos pan blanco, y no así pan integral, se relaciona con menor grasa abdominal. Así que si quieres perder grasa abdominal, sería interesante dejar el pan blanco o buscar una alternativa más saludable. Pero además, al reducir la ingesta de pan en general, vas a notar otros beneficios satélite. Por ejemplo, mejores distensiones y menos hinchazón abdominal. Muchas personas relacionáis la ingesta de trigo y harina de trigo con síntomas digestivos. Aunque esto no tiene por qué ser la norma, ni mucho menos. Dentro de este amplio grupo de personas, hasta un 10% tiene sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, su sistema digestivo reacciona de alguna forma al gluten, generando cierta respuesta inflamatoria, pero no tan grave ni tan potente como en la celiaquía. Otras veces ni siquiera entramos dentro de esa categoría, pero seguimos teniendo síntomas digestivos tras consumir harinas. Esto se suele deber a una disbiosis intestinal de base y a un exceso de fermentación bacteriana que genera gases y distensión abdominal. El pan blanco nutricionalmente es muy pobre, aporta poca proteína, nada de fibra, pocas vitaminas y pocos minerales. Cambias las calorías del pan blanco por las de otros alimentos como fruta, verdura, versiones integrales, patata cocida o incluso batata. Estarás mejorando mucho la densidad nutricional de tu dieta y esto se traduce en dos cosas. Menos riesgo de deficiencias a largo plazo y por otro lado, prevención de diferentes enfermedades crónicas porque muchos de esos micronutrientes te ayudan a prevenir diferentes enfermedades crónicas. De forma curiosa, el cuestionario de adicción a la comida de Yale califica o clasifica el pan blanco junto a los refrescos o las patatas fritas como uno de los alimentos más adictivos. Y esto lo podéis comprobar vosotros mismos con vuestra experiencia. Si hay pan blanco en la mesa, es muy difícil resistirse a comerlo. Sacar de casa este tipo de alimentos y comerlo solo esporádicamente y fuera de casa hará que tengas más control sobre la comida y una relación con la misma más adecuada, donde tú controlas la comida y ella no te controla a ti. Mejor control de la glucosa. Tanto si tienes diabetes como si eres prediabético, el pan blanco es un alimento que elevará muchísimo y en muy poco tiempo tu glucemia ya que se absorbe muy rápido. ¿Por qué? Pues porque está hecho con harina refinada. Es algo que podemos comprobar perfectamente con los monitores de glucemia implantable. El pan blanco en el desayuno eleva mucho la glucemia en diabéticos y en prediabéticos. Un peor control glucémico se relaciona a su vez con más riesgo de complicaciones macrovasculares de la diabetes, como tener un infarto o la enfermedad arterial periférica, y también complicaciones microvasculares, como retinopatía diabética, neuropatía diabética o nefropatía diabética. Por otro lado, un exceso de alcohol, de azúcar y de carbohidratos refinados en la dieta junto a un contexto de sedentarismo se relaciona con una producción aumentada de triglicéridos en tu cuerpo, que se verán elevados en tu analítica, por supuesto. Prueba a reducir o a retirar el pan blanco y verás cómo inmediatamente o casi inmediatamente disminuyen esos triglicéridos para alegría de tu médico y también para tu alegría. Segundo alimento de la lista de hoy, cereales fitness. A través de años y años de marketing se nos ha metido en la cabeza la idea de que necesitas sí o sí cereales para empezar el día y tener energía. Especialmente es un mensaje que ha calado muy fuerte en niños y adolescentes. Esto no solo no es cierto, sino que limita mucho lo que tomamos en el desayuno, que básicamente se reduce a cereales o tostadas con pan blanco, mantequilla y mermelada. La mayoría de cereales comerciales, incluso aquellos que se venden como fitness, son poco recomendables en general y dificultan mucho la pérdida de grasa. Por ejemplo, si cogemos este de una conocida marca, aunque pone en grande fitness para que lo veas, para que no pase desapercibido y ponen a la miel como una forma de edulcorante saludable y además te dicen que contiene 65% de avena integral, si analizamos pues tiene 23 gramos de azúcares por cada 100 gramos de producto, una cantidad de azúcar bastante elevada. Además de azúcar, que es el primer ingrediente, encontramos isomaltulosa, harina de arroz, jarabe de azúcar inventido, que es otra forma de decir azúcar, jarabe de glucosa deshidratado, que es otra forma de decir azúcar y miel, que básicamente es azúcar. Si quieres elegir unos cereales más recomendables, tienes que desechar aquellos que tengan más de 5 o 6 gramos de azúcar añadido por cada 100 gramos de producto, aquellos que estén hechos de harina de trigo refinada y aquellos que añadan o incluyan aceites vegetales como girasol, cánola o soja. Son buenas opciones en general, cereales de espelta integral, copos de avena, muesli o granola integral. Tercero, barritas de proteínas ultraprocesadas. Seguro que no te esperabas este alimento en la lista de hoy. Hay que concienciarnos de realmente si necesitamos todos estos productos hiperproteicos que están saliendo al mercado. He probado barritas de proteínas fitness que están más buenas que las típicas barritas azucaradas y rellenas de caramelo que todos hemos probado alguna vez en nuestra infancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esencia se trata de un producto ultraprocesado rico en proteína y que ese reclamo de rico en proteína no debe cegarte. Si tienes un producto ultraprocesado, por mucho que sea rico en proteína, no lo estás transformando en un buen producto. Y esto es aplicable para muchas cosas en general en nutrición. Aunque puede ser un recurso puntual y yo a veces llevo alguna cuando viajo y no tengo tiempo para pararme a comer, no es un producto para consumir frecuentemente, por mucha proteína que traiga. Las razones son varias. Primero, ya lo hemos dicho, se trata de un producto ultraprocesado. La mayoría abusan enormemente de los edulcorantes, por eso a veces pueden sentar mal a nivel digestivo. Después, aunque tomar una pequeña cantidad de edulcorantes no nos perjudica, lo cierto es que progresivamente nuestra sociedad está abusando de los edulcorantes, que ahora se encuentran en todas partes ya que hemos huido del azúcar como de la peste. Solo el tiempo y los estudios nos darán una imagen certera del impacto de este abuso de edulcorantes en nuestra salud. Por el momento prefiero mantenerme el lado de la precaución y evitar abusar de ellos. Y por último, hay que tener en cuenta el precio de las típicas barritas de proteína que suelen ser elevados. Una barrita te puede valer dos o tres euros. Comprar la misma cantidad de proteína en forma de proteína de suero te va a salir mucho más barato, además de ser más saludable. Refrescos cero o light. ¿Por qué los refrescos cero sin tener calorías siguen alejándote de la pérdida de grasa? Primero, no te deshabitúan del sabor dulce, algo importante si quieres llegar a perder grasa. Segundo, son altos en fosfatos inorgánicos. Peligrosos si tienes enfermedad renal crónica, pero incluso hay estudios que los vinculan a problemas de salud en personas sanas. Incluyen aspartamo y otros edulcorantes como sucralosa y muchos otros. Te dejo aquí un vídeo sobre los pros y los contras de los edulcorantes. Te recomiendo que lo veas porque puede dar una visión mucho más global sobre los edulcorantes y menos pesgada o menos parcial. Y se siguen asociando a obesidad y problemas metabólicos. En este estudio se siguen prospectivamente hacia adelante 2019 participantes para ver qué ocurre con la incidencia de diabetes en aquellos que toman refrescos azucarados y refrescos cero. A conclusión, puede sorprenderte. Cambiar a refrescos cero o light no disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y puede incrementarlo de forma independiente. Este otro estudio analiza el consumo de refrescos light o cero y la incidencia de enfermedad renal crónica avanzada y encuentran asociación entre ambas, aunque no describen mecanismos causales. ¿Será por el fósforo inorgánico que he comentado antes? ¿Será porque los refrescos light aumentan la incidencia de obesidad? La conclusión es que probablemente los refrescos light o cero son mejor opción que las bebidas carbonatadas con azúcar, pero eso no las convierte en saludables. Tómalas esporádicamente y en casa para beber toma agua. Y por último, lo siento, pero cerveza. El lúpulo es una planta trepadora cuya flor se usa para hacer cerveza. La lupulina le aporta ese sabor amargo de la cerveza que para algunas personas es tan atractivo. ¿Es la cerveza el demonio y me impide perder grasa siempre? La cerveza no es el demonio, la cerveza es cerveza. Pero una lata de cerveza es verdad que tiene una media de unas 150 calorías. Si tenemos el hábito, y esta palabra es clave, si tenemos el hábito de tomarnos una a diario, ya tenemos 1050 calorías extra a la semana respecto a beber agua y 4200 calorías extra al mes respecto a beber agua. ¿Esto es malo? Esto no es malo ni bueno, es lo que es. Recuerda, eso sí, que cada excedente de 7000 calorías, pues se convierte en un kilo de grasa aproximadamente. Una simplificación y ya sabemos que no todo son matemáticas y que calorías que entran y calorías que salen es una simplificación y que no es exactamente así. Vale, vale. Pero la cerveza es uno de los elementos que en general en la sociedad más incrementa el aporte energético de la dieta. Por otro lado, la cerveza consumida en cantidades elevadas tiene actividad fitoestrogénica, esto se conoce poco o al menos se divulga poco, debido a ciertos flavonoides. Para un consumo esporádico esto no tiene ninguna repercusión, pero los grandes consumidores de cerveza sí podrían ver cierto desequilibrio entre estrógenos y andrógenos debido a estas sustancias. Y no nos olvidemos que por muy normalizada que esté, la cerveza es una bebida alcohólica. El etanol en dosis suficientes genera alteraciones hormonales como una disminución aguda en la síntesis de testosterona, aumento de la prolactina, disminución de la hormona del crecimiento y a nivel digestivo incrementa la permeabilidad intestinal y deteriora la barrera epitelial intestinal. De hecho, todos aquellos que tengáis síntomas digestivos inespecíficos, dolor abdominal, distensión, diarrea, gestiones pesadas... De verdad, deberíais probar a dejar el alcohol durante dos semanas y valorar si hay mejoría de los síntomas. En un enorme porcentaje de vosotros, de verdad, suele haber mejoría en los síntomas digestivos. ¿Y Borja se soluciona el problema tomando cerveza sin alcohol? Bueno, solucionamos el problema del alcohol sin duda, pero a nivel calórico no hay mucha diferencia, quedando ligeramente por debajo de la cerveza convencional. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda, ningún alimento por sí solo te va a hacer ganar grasa independientemente del resto de hábitos, pero los alimentos de la lista de hoy suelen ser culpables parciales de ese aumento del porcentaje de grasa corporal. Y eliminarlos siempre facilita el proceso. Cuéntame en los comentarios tu proceso de pérdida de grasa y la eliminación de qué alimentos te ha ayudado más a tener un peso saludable. Nos vemos muy pronto, gracias por tu atención, gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.